Estas dos conversaciones fueron grabadas en vísperas de las elecciones para la gobernación de Boyacá, que perdió Pedro Alonso Zanabria, por un estrecho 1%. María Camila Hernández. María Cristina, en una de las conversaciones queda claro, además, que William Suárez y el hoy magistrado Zanabria se reunieron en Bogotá. El primer contacto empieza cuando William Suárez, el cuñado de David Murcia Guzmán y encargado de las relaciones políticas de DMG, llama al teléfono del magistrado. ¿Aló? Sí, aló, qué pena, se ve que me cortó la llamada. Sí, señor, se cortó la llamada, ¿qué más su nombre? Cuénteme. Bien, sí, señora. ¿Cómo es su nombre? Perdón, qué pena. Su nombre, ¿con quién quiere hablar? Con el señor Zanabria. Ah, ya, habla con Angélica, la esposa. El magistrado Pedro Alonso Zanabria está casado con la señora Angélica Pardo, a quien Suárez le cuenta que se había reunido en Bogotá el día anterior con el candidato a la gobernación. Yo tuve una reunioncita anoche con él, yo soy un empresario, entonces estuvimos hablando por aquí en Bogotá. ¿Ya? Sí, señor, sí, señor. ¿Ya sabes qué, hermano? Es que esta mañana, llegó noche a retarde y esta mañana salimos a las 6 de la mañana para medir. No se lo voy a pasar, que le está aquí conmigo. Ya al teléfono, el entonces candidato Pedro Alonso Zanabria habla con William Suárez de unos papeles que presuntamente le va a firmar. ¿Qué más de nuevo que ha habido? ¿Qué le contas? No, señor, bien, 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 pensándolo un poquitico. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Bueno, por ahí estuvimos hablando de eso, entonces era para ver si podía recoger una papelería, los papeles que me va a firmar. Sí. Eh, entonces, allá en Tuga. ¿Qué parte? Eh, a ver, o sea, a ver cómo hacemos. La segunda conversación se produce minutos después y tiene por objeto confirmar el lugar de la cita y el nombre del contacto. Ah, bueno, muy bien. Sí, muy bien, ¿qué más que oído? Bien, entonces, mira, mira, en la puerta del hotel Unza, ¿sí lo sabe aquí dónde es? Sí, claro, claro, ¿ya? Eso, sí, él se llama Pablo César Díaz Cortés, si quiere anotar. Pablo, Pablo César Díaz Cortés. Bueno, ¿ella está ahí? Sí, él ya está ahí, si quiere anotar el número celular, 311. Pablo César Díaz, el contacto mencionado en la conversación, figura en listados de DMG como uno de los responsables de la operación de ese grupo en Tunja. El hotel Unza despachaba en este edificio en una oficina hoy sellada por las autoridades. El lugar del encuentro, el hotel Unza, está a dos cuadras de la vieja oficina de DMG en Tunja y de la antigua sede de campaña para la gobernación de Pedro Zanabria. Bueno, yo le dije que usted iba a ir personalmente. Sí, entonces él ya sale también para ahí, él está ahí en la vuelta, o sea, está como a dos cuadras también. Bueno. En la conversación, Pedro Alonso Zanabria agradece efusivamente el apoyo del cuñado de David Murcia, quien le recuerda que después tienen que hablar. Ok, yo le agradezco muchísimo, ¿no? Muy amable por todo ese apoyo que me ha brindado. No, señora, ahí vamos, ¿no? Después de todo eso hablamos. Eh, ¿hablamos cuándo el lunes o martes? Por ahí puede ser el martes, ¿sí? ¿Martes? Sí, por ahí nos vamos a dar un ratito, ¿no? Ok. Bueno, muchísimas gracias por todo, le agradezco en el alma.